En 1985, la reportera Sonia Robles entrevistaba a María Sorté sobre su participación en la telenovela Abandonada, así como su disco. En algún punto se complacen en poder tener a través de ellos a una guapísima actriz como es María Sorté. María, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Sonia, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. María, cuéntanos un poquito sobre la telenovela que estás haciendo ahorita por uno de nuestros vecinos canales. Ah, sí. Bueno, esta telenovela se llama Abandonada y es una telenovela muy, muy bonita. Yo estoy realmente muy contenta porque, pues mira, es un personaje muy bonito. Yo interpreto el papel de Daniela, una muchacha de pueblo que se viene a la capital con su novio y entonces por falta de dinero, de medios económicos, pues empiezan a ver que su amor se va deteriorando un poco y luego posteriormente es Abandonada y de ahí el nombre de la telenovela, Abandonada, se llama Abandonada. Y estoy muy contenta por la respuesta que ha tenido el público porque estoy, pues fíjate, a las cinco y media. Es realmente un horario un poquito difícil y sin embargo, pues hemos tenido muchísima aceptación y Dios quiera que así siga. ¿En cuántos capítulos es la telenovela? Es de 120. Ahorita estamos grabando más o menos el capítulo 90. Yo creo que para fines de mayo, principios de junio, estamos terminando la telenovela. Aparte de comedia en televisión, teatro, ¿no estás haciendo nada en estos momentos? No, de teatro nada. Yo terminé el año pasado una obra muy bonita, Amadeus, con el señor Manolo Fábregas y ahorita he recibido varias proposiciones para hacer teatro, pero no pienso hacer teatro por lo menos en este año porque, pues, ya tengo toda la mañana ocupada en televisión, todas las tardes en la promoción de mi disco. O sea que sería muy, muy difícil. Una joya de la televisión. Gracias. 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 Gracias.